¡Repito! ¡Hay un puto imbécil destrozando la vecindad! ¿Qué se hace? ¿Qué se hace el pulente a este? ¡Ay, no, no! Es un... es un... es un... es un... ¡Talado! ¡Un discapacitado! ¡Sin mina! ¡Viene por la esquina! ¡Te lo acabo de irse y plena! ¡La concha de tu hermana! ¡La puta madre! No, 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 no.